Muy buenas noches, iniciamos la semana con esta información. La Fiscalía ha confirmado esta tarde que ha iniciado una investigación preliminar en contra del presentador de televisión Andrés Hurtado por presunto lavado de activos. Se trata de la segunda fiscalía especializada en delitos de lavado de activos que ha iniciado estas investigaciones luego de que se conociera de un trámite y de un documento que le da una serie de poderes como representante legal, manager, entre otras cosas, a Andrés Hurtado desde enero del 2019. ¿De quién? De Demetrio Chávez Peña Herrera, conocido como Vaticano, quien fuera sentenciado en su momento por narcotráfico. En los años 90, el conocido narcotraficante Vaticano. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio Público? La segunda fiscalía, como habíamos anunciado, inició estas diligencias preliminares contra Andrés Averino Hurtado por la presunta comisión delito de lavado de activos en agravio del Estado. Tenemos un segundo tuit o mensaje en la cuenta de X. Dispuso recabar la declaración del investigado, la información comercial, financiera, bancaria y o tributaria de enero desde el año 2019 hasta agosto de 2024. Recibir la declaración de los testigos. ¿A quién necesita aquí? A Javier Muley, Ana Siucho, Francisco Siucho, Roberto Siucho, entre otros. Estos últimos, recordemos, son esta familia involucrada también en una investigación fiscal por tráfico de influencias y en actividades supuestamente de minería ilegal. También dice el Ministerio Público que requerirá a la SUNARP a registros públicos copia de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles, el registro de accionistas o directorios, mandatos y poderes y otros. Solicitar además a COFOPRI que informe sobre bienes inscritos a favor del imputado, entre otras diligencias. Como podemos apreciar, la situación del presentador de televisión se complica y todo esto a raíz de que se conociera una suerte de tratos o de intermediación que habría ofrecido precisamente a los imputados de apellido Siucho para ponerlos en contacto con una fiscal. Habría solicitado un millón de dólares en su momento, de acuerdo al testimonio de Ana Siucho, a cambio de que se devuelva un cargamento de por lo menos 100 kilos de oro de procedencia dudosa. Pero de qué trata la investigación fiscal y cuáles son sus alcances, tenemos el informe. El show tiene para rato. Un día me dieron de alta temprano en la clínica. La operación salió extraordinaria, perfecta. El cerco se le va cerrando a Andrés Hurtado, quien según sus redes sociales se vendría recuperando de una cirugía. Hoy, viernes 13, viernes 13, pero viernes 13 siempre es un buen día para mí. Viernes 13 me dieron de alta, así que ahora voy a estar en casa cuatro días. La fiscalía ha iniciado en su contra no una, sino dos investigaciones por el delito de tráfico de influencias, una en solitario y otra junto a la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, Javier Miuley e Iván Ciucho Neira. La primera investigación preliminar donde el único bajo la lupa es el ex actor cómico fue dispuesta por la segunda fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Y es que las alarmas se activaron tras la entrevista que dio la esposa del seleccionado Edison Flores, Ana Ciucho. Y Andrés Hurtado siempre se jactó de que él podía y tenía mucha influencia, contactos en migraciones, en fiscalía, SUNAT, etc. Por ello que la fiscal abre una investigación por un plazo de 60 días contra Chibolín. Se considera que sus influencias con la entonces jefa de migraciones, Roxana del Águila, a cambio de un auto de lujo y dinero, corresponden al delito de tráfico de influencias. Y por lo que incluso se ha pedido el testimonio del jugador de la selección. Mientras que en la segunda investigación, a cargo de la segunda fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, y que abarca a Hurtado y a otros implicados, se detalla la familiaridad entre el padre de Yosete y Génesis y la fiscal superior Luis Peralta Santur, a quien llama madre. En medio de esta telaraña de poder, los casos en los que el conductor de televisión habría hecho uso de sus influencias es en la devolución de un millonario cargamento de oro a la empresa de Javier Miuley, primo de Ana Ciucho. Además de la investigación que Miuley le pidió a Chibolín que realicen contra el empresario Jimmy Fluker Pinillos, su competencia directa en el negocio de la minería. Otro hecho en el que habría estado involucrado Andrés Hurtado es la solicitud de 100 mil dólares que habría hecho para que la fiscalía no siga con investigación por lavado de activos contra cuánticos servicios integrados, propiedad de los Siucho Neira. Porque en el momento mi hermano no tenía 100 mil dólares, entonces al decirle, tío, solo cuento con 20 mil dólares, ¿tú cómo lo interpretas? Ok, dámelos, le dice el señor Andrés Hurtado. Y sin duda la cereza del pastel fue la revelación de que el presentador es apoderado del narcotraficante Demetrio Chávez Peñerrera, alias Vaticano, según un programa dominical. Misteriosas conexiones que finalmente le pasaron factura a quien se ufanaba de ser uno de los hombres más poderosos del país. La situación se complica, como les decíamos antes de presentar la nota, para Andrés Hurtado, quien podría ser citado por la fiscalía también es el jugador de la selección Edison, conocido como orejas flores. Ahora, cuando la fiscalía habla de diligencias, entendemos que se podría incluso, porque también fuentes de manera extraoficial han confirmado levantarse el secreto bancario, que será fundamental para ver todos los movimientos comerciales y el secreto de las comunicaciones. Pero bien recordábamos desde que empieza esta historia, la nueva historia y el nuevo capítulo de estas situaciones un tanto delicadas, irregulares y quién sabe, posiblemente ilegales también, de Andrés Hurtado. Todos recordábamos estos vínculos que tenía allá por los años 90 con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñerrera. Demetrio Chávez Peñerrera fue considerado el más poderoso narcotraficante en nuestro país. Se dice que incluso competía en su poder, en su alcance, en su movimiento económico con el propio Pablo Escobar. había llegado a escalar y a convertirse en uno de los más peligrosos de esta parte del continente. Recordemos que él fue sentenciado precisamente por ello. Dejó la cárcel en determinado momento. En enero del 94 fue capturado en Colombia, extraditado al país. En el 2016, Vaticano sale en libertad luego de 22 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Tres años después, tres años después, le otorga una serie de poderes y convierte en su representante jurídico a Andrés Hurtado el 11 de junio de 2019 de acuerdo a la información de registros públicos. Pero la relación va mucho más allá y solamente se explica este poder otorgado a Andrés Hurtado por parte de Demetrio Chávez si entendemos esta relación que viene de mucho más atrás y que recordamos en la siguiente nota. Estoy realmente muy tranquilo. ¿Vas a volver? Me muevo a los demás a ti. ¡Cuidado otra vez! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Vamos a trabajar en una serie. Es una serie con una trama que combina política, escándalo y corrupción. El caso Andrés Hurtado presenta nuevos capítulos y esta vez es el sentenciado por narcotráfico Demetrio Chávez Peña Herrera conocido como Vaticano el protagonista. En el 2019, tres años después de salir libre, Chávez Peña Herrera le otorgó un poder en registros públicos a Chibolín para que le haga todo tipo de trámites como administrar sus bienes. encuentro un indicio más de donde también provienen los fondos de Andrés Hurtado. Y de hecho, que esta investigación que recién se ha iniciado a inicios de septiembre también se va a ampliar por el delito de lavado de activos. Y aquí no voy a descartar que el delito fuente que ha dado origen a este lavado de activos también provenga del tráfico ilícito de drogas. Esta conexión entre Hurtado y el también llamado Pablo Escobar Peruano nos remonta a los 90. Demetrio Chávez saltó a la fama tras acusar públicamente a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial, de pagarle 50 mil dólares mensuales para sus narcohuelos. En medio del escándalo se conoció que Vaticano tejió su red con personajes de la farándula de aquel entonces, teniendo como principal contacto a Andrés Hurtado. Es un hecho conocido que Andrés Hurtado fue interrogado y detenido junto con otras figuras de la farándula en relación con su vínculo con Chávez Peñarrera. Durante nuestras conversaciones Hurtado nunca negó su relación con Chávez, al contrario, fue transparente reconocer que había metado cinco juicios a causa de esta vinculación. En aquel momento desfilaron por los pasillos judiciales los personajes más importantes de la farándula, como el entonces modelo Susan León, quien conoció a Vaticano por intermedio de Hurtado. Totalmente inocente como siempre lo fui. Buscamos a Andrés Hurtado y a Demetrio Chávez Peñarrera y no hay rastros de ellos. Fuentes indican que Chávez Peñarrera se encontraría viviendo en Campanilla, región San Martín, su antigua base de operaciones. Mientras tanto, el cerco judicial se estrecha sobre Hurtado, asediado por investigaciones fiscales. Yo considero que así también existen muchas personas interesadas en que Andrés Hurtado no hable y no se ponga derecho o no sea ubicado por la justicia. Están muy interesados en que él más bien se vaya del país que no se ha ido ya. El capítulo final de este thriller judicial aún no tiene fecha definida. Por supuesto, porque la investigación preliminar recién ha comenzado. Interesante lo que decía el periodista Hugo Coya sobre la relación entre Andrés Hurtado y Vaticano. Una relación que nunca se le negó. Recordemos que Hugo Coya fue el escritor de Polvo en el Viento, un libro que abordaba la vida de Vaticano y de cómo había creado este imperio de la droga en Campanilla precisamente y cómo así se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos incluso buscado por los Estados Unidos por la DEA y la CIA de ese país. El libro reveló estos vínculos inicial, inusuales, perdónenme, entre el criminal con conocidos artistas. Hurtado parecía ser el nexo y además, por ejemplo, grandes amigos de acuerdo a lo que ha dicho Hugo Coya ellos mismos se presentaban así. Vaticano como Hurtado afirmaban ser amigos cercanos que se conocían de mucho tiempo y sí había percibido que se hablaban con familiaridad. Tanto así que Andrés Hurtado le confesó que había viajado a Colombia con algunos artistas para algunos eventos y se había visto con él. Esto es lo que detalló el periodista en una entrevista que ofreciera a propósito de la presentación del libro. Pero vamos, este segundo capítulo cerrado y habiendo olvidado prácticamente encarpetado el caso Vaticano vuelve a reabrirse. Hoy se trata de lavado de activos y nos decía la ex procuradora Ampuero que claro si en un primer momento el negocio pudo estar vinculado al narcotráfico pudo haber estado en condicional lavado de activos es pertinente porque estamos hablando de dinero que podría podría provenir del tráfico de drogas y todo esto empieza cuando sale a la luz un presunto soborno de un millón de dólares para interceder que habría solicitado Andrés Hurtado para interceder ante la fiscal Elizabeth Peralta para el desembargo de 100 kilogramos de oro que supuestamente pertenecen al empresario Javier Miu Ley. Vamos con la primera historia con la primera noticia con los orígenes de este nuevo capítulo en la siempre turbulenta historia de Andrés Hurtado Detrás de una noche festiva en medio del jolgorio y la música se habrían abordado temas que dieron pie al inicio de una relación más sólida entre Andrés Hurtado los hermanos Siucho y los Biulé Era 2019 la boda de Edison Flores y Ana Siucho al parecer el presentador de televisión no estaba invitado pero tenía como objetivo llegar a los Biulé Estuvo en la boda pero no fue invitado no estuvo en mi lista de invitados Yo creería que fue a la boda no sé si específicamente para conocerlos a los Biulé pero te aseguro que no se conocían de antes Poco a poco se fueron tejiendo los lazos hasta que a mediados de 2021 estos se habrían roto al menos entre los Siucho y Hurtado al parecer este habría preferido tener de amigos a los Biulé Andrés Hurtado aduce que mis hermanos rompen códigos y protocolos con la madre Elizabeth Peralta por haber ido a visitarla a su casa totalmente falso esto nunca sucedió Hurtado supuestamente ya había ayudado en la renuncia de la nacionalidad peruana de Roberto Siucho por eso los primos Biulé habrían pensado en el presentador para que con sus contactos los ayude con sus investigaciones sobre grabado de activos pero sobre todo con unos 100 kilos de oro que se les incautó o sorpresa en el 2022 le devuelven la carga ahora parte de los implicados en esta trama tienen impedimento de salida del país una medida dictada con esta resolución en ella se esposa por ejemplo que Iván Siucho le habría transferido 20 mil dólares a Hurtado esto constaría en una factura de Cuántico empresa de los hermanos mineros que giró a nombre de AH Entertainment la empresa del presentador de televisión porque en el momento mi hermano no tenía 100 mil dólares entonces al decirle tío solo cuento con 20 mil dólares tú como lo interpretas ok dámelos le dice el señor Andrés Hurtado Cuántico está domiciliada en Surco con esta resolución del gobierno regional de Piura en 2022 se la excluyó del registro de minería denominado Reinfo incluso en una inspección no se encontraron ni maquinarias ni vestigios de actividad esto contradecía los reportes de la empresa a la Sonat al parecer usaban la concesión formal para poder exportar oro ilegal poco antes las actividades de la familia habían sido reveladas por la prensa sus vínculos con la minería ilegal y sus operaciones en otras regiones como Madre de Dios Andrés Hurtado siempre se jactó de que él podía y tenía mucha influencia contactos en migraciones en fiscalía Sunat etcétera a finales de agosto de este año el foco de la atención volvió a los Siucho por un supuesto intento de secuestro los involucrados en el suceso han negado un intento de plagio es más afirman que aquel 23 de agosto lo que querían era comprar 10 kilos de oro el clan es investigado desde 2021 por lavado de activos se le vincula con la minería ilegal en Piura en un caso denominado Siuchón se sospecha que envía oro ilegal a países como Estados Unidos y la India como les decíamos todo esto comienza cuando sale a la luz la investigación por haber pedido un presunto soborno de un millón de dólares para la fiscal Elizabeth Peralta Ana Siucho confirma en esta nota que en efecto se desembargó este lote de 100 kilos de oro que supuestamente pertenecía al empresario Javier Muley a partir del momento porque ese fin de semana esta noticia aparece jueves o viernes sale el sábado domingo en uno de los programas dominicales la declaración de la fiscal no la hemos vuelto a ver en esa entrevista ella no desconoce por lo contrario confirma la relación con Andrés Hurtado incluso reconoce que viajan juntos hacen un viaje a Miami juntos ¿no? ticket y a ver asientos colindantes probablemente pero por ello mismo nosotros investigamos y exploramos un poco más todos los antecedentes y las investigaciones que también tenía por su parte la propia fiscal por algunos cuestionamientos vamos a recordar ahora aquello que descubrimos sobre la fiscal Liz Peralta me reuní con el presidente y con José Luis Fernández director del servicio de inteligencia siempre buscando vitrina y si es en el poder mejor que mejor ostentación bien podría ser su segundo nombre el resultado está en el ojo de una tormenta que le puede costar caro sin ningún problema él podría llegar a los 35 años de cárcel parece ser el centro de una compleja trama que podría configurar la concurrencia de varios delitos como el tráfico de influencias entre otros podríamos hablar eventualmente ahí sí de una organización que él de alguna manera lideraba para lucrar ¿no? y eso es otra pena de 15 años que se suma a la que también podría sumarse un tema de lavado de activos que ya sumaría una pena de 15 años más el castillo de Naipes que había edificado el presentador de televisión comenzó a desmoronarse a finales del mes pasado Iván Ciucho un testigo protegido del caso Huayquiz en la sombra fue supuestamente secuestrado se trata del integrante de un clan dedicado a la minería y según algunas versiones con nexos con redes ilegales de esa actividad el extraño suceso fue girando de foco hasta posarse sobre el conocido como Chibolín y es que al parecer usó su amistad con la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta para beneficiar a los Ciucho somos amigos yo conozco su casa era amiga de Andrés Hurtado ok la versión la dio la semana pasada Ana Ciucho hermana de los empresarios mineros y esposa del jugador Edison Flores según ella Hurtado y la fiscal se habrían confabulado para devolver en 2022 unos 100 kilos de oro que se les había embargado al clan a cambio los Ciucho habrían pagado un millón de dólares al artista y se sospecha que por ende parte de ello también a la fiscal primero no los conozco jamás recibí un sol de ese señor jamás tampoco nunca me pidió un favor jamás aparentar habría sido parte de su estrategia Andrés Hurtado se jactaba de sus nexos a través de videollamadas también hacía fotos como esta cuando juntó a investigadora e investigados no sabía que estaban investigados no sabía que ellos eran Ciucho yo me he ido prácticamente a una emboscada ella puede afrontar delitos de corrupción de funcionarios también eventualmente de este tema de ser parte de esta red de influencias que manejaba el señor Hurtado y podría también ser responsable de un delito de enriquecimiento ilícito el presentador de televisión tiene esta otra imagen nada menos que con el ex juez Walter Ríos uno de los implicados en el caso Cuellos Blancos el mismo Hurtado ha contado cómo organizaba fiestas y eventos en la Corte Superior de Justicia de Lima la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ya fue notificada sobre la presunta inconducta funcional de la fiscal una investigación preliminar a los implicados también podría iniciarse los Ciuchos son investigados desde 2021 por presunto lavado de activos producto de la minería ilegal a ellos su primo Giancarlo Meuley los acusa también de tráfico de armas según Ana Ciucho Hurtado rompió relaciones con su familia pero conserva la amistad con sus primos el canal donde trabajaba el presentador ha suspendido su programa lo que complica más su situación con lo cual se quedó sin arraigo laboral entonces hay una serie de condiciones que van mostrando un cierto peligro de que él no asuma la investigación Migraciones ha advertido a sus funcionarios que deben notificar si alguno de los implicados intenta salir del país les decíamos que Andrés Hurtado presentador de televisión hasta hace poco no ha vuelto a aparecer en los medios ni para hacer descargos ni para conceder más entrevistas lo último que se supo de él es que se recuperaba de una operación a través de sus redes sociales y de un video que él propaló pero tenemos ahora cuál ha sido el último mensaje que publicó a través de sus redes sociales Hola hoy domingo 3 y 18 caminando un poco le quiero contar al país todo lo que está aconteciendo pero se los quiero contar con manzanitas para que ustedes sepan realmente la película de qué se trata voy a contarles varias películas esta película es va a tener episodio 1 episodio 2 episodio 3 y ustedes se van a dar cuenta cómo son manejados los shows televisivos porque eso es un show televisivos para distraer con mi persona y esto tiene repercusiones y se los voy a contar uno por uno no he escogido ningún ningún canal de televisión ni el mío ayer en mi programa tampoco me he pronunciado porque no quiero manchar de show mi programa pudiéndolo hacer o pudiendo hacer de repente algún programa de televisión amigo que haya escogido no les voy a dar a nadie ninguna primicia no les voy a regalar ningún show a nadie les voy a regalar un show al país bien esas serán sus últimas declaraciones a través de sus redes sociales simplemente para ir cerrando la información sobre Andrés Hurtado es interesante recordar e ir reconstruyendo la historia de su relación con Demetrio Chávez hubo una audiencia que algunos de ustedes ya habrán olvidado pero otros recordarán año 1996 gobierno de Alberto Fujimori cuando ya se conocía de la influencia de Vladimir Montesinos Demetrio Chávez Peñarrera dijo que pagaba 50 mil dólares al asesor del entonces presidente para que le permita sacar droga hacia Colombia que sus avionetas pudieran despegar por eso ese trato se habría roto con Montesinos cuando Demetrio Chávez Peñarrera dijo no te voy a aumentar el dinero que me estás pidiendo Montesinos había solicitado más y Vaticano se negó entonces Andrés Hurtado en ese momento dijo por eso Montesinos me odia es lo que dice pero seguramente iremos contando más sobre este caso en los próximos días vamos ahora con una delicada situación que está viviendo nuestro país nuestro país y otros pero nuestro país el asunto se ha extendido a varias regiones y que tiene que ver con los incendios forestales muy bien y para conocer cuáles son los alcances cuál ha sido la magnitud de estos incendios que se iban reportando poco a poco en las últimas semanas pero que al día de hoy ya han ameritado que muchos gobiernos regionales pidan la declaratoria del estado de emergencia tenemos una nota preparada por igual trincheras en Ayacucho de acá no pasa nuestra línea de defensa está acá correr para salvar la vida en Chachapoyas la desesperación la desesperación por salvar a los animales en Cajamarca en algún momento casi todas las regiones del país reportaban incendios forestales doce regiones han sido las más afectadas más de 220 focos en lo que va del año gracias a las lluvias que se están produciendo en gran parte de la Amazonía los incendios en Madre de Dios han sido apagados todos se han perdido unas 1500 hectáreas de cultivo más de 2200 de cobertura natural hay unos 25 siniestros activos no es fácil combatir el fuego por algunas condiciones geográficas inclimatológicas las regiones más castigadas Ancash y Amazonas en Amazonas concretamente donde tenemos focos de incendio importantes activos en este momento tenemos nubosidad tenemos humo tenemos además fuertes vientos al menos siete autoridades regionales piden declaratorias de emergencia se critica la tardía respuesta del gobierno que se declare en emergencia de momento 15 personas han perdido la vida el desastre en la fauna y la flora es incalculable trinchera ese es el panorama general y según la información que alcanza CERFOR los incendios forestales activos serían los siguientes me parece tenemos ya la gráfica lista para compartirla con ustedes sobre cuál es la situación y dónde estarían todavía localizados estos focos activos si bien es cierto el presidente del consejo de ministros ha dicho que ya en más de un 60% esto ha sido controlado en Tumbes 1 Lambayeque 1 Cajamarca 2 Ancash 4 en Lima 1 Apurímac 1 Arequipa 1 Amazonas Atención una de las regiones más afectadas 9 Ucayali 1 Huanuco 2 y Cusco 3 también tenemos información sobre los animales que se han visto afectados también estamos viendo las imágenes algunos animales han huido por su cuenta en este caso vemos un oso perezoso afectado en algún momento porque obviamente no solamente es el temor al fuego sino que todo el hábitat toda la Amazonía finalmente se ve comprometida estas capibaras afectadas que son una suerte de roedores grandes también escapaban trataban de huir del fuego estas imágenes fueron registradas en Ayacucho tenemos un informe ahora sobre cómo se han visto afectadas algunas reservas naturales estamos hablando por ejemplo con el parque Huascarán y otras reservas afectadas pero antes una nota de por qué se produce este tipo de incendios qué pasa cuáles son las causas para entender la dinámica nuevamente en estos instantes se reactivó la candela por favor buena parte del Perú arde cuidad hermanos sal por otro lado por otro lado no te voy a quemar miles de hectáreas de bosques son arrasadas por las llamas todo o casi todo por acción del hombre el 98% de los incendios son provocados muy pocos son por un rayo que sería un incendio natural doce regiones del país viven este drama apoya apoya miren la gente aquí tratando de controlar nunca falta alguna fogata o alguna colilla de cigarrillos que comience el desastre pero en la mayoría de los casos se debe a una práctica cultural que se sale de control que en las chacras ancestralmente se hace esta práctica de quemar rastrojos o que tumban en algunos lugares bosque dejan que seque y luego lo queman para hacer chacra la devastación podría no ser tanta si se hubieran controlado estas costumbres algunos expertos señalan que la quema de pastizales podría verse alentada por la llamada ley antiforestal aprobada por el congreso favorece estos incendios favorece todo lo malo realmente lo que hace regularizar las actividades ilegales vinculadas a la deforestación además esto genera una presión sobre el bosque en pie el incremento de temperaturas favorece el fuego la sequía convierte a la naturaleza en combustible la carencia de lluvias tampoco ayuda a combatir las llamas además de las pérdidas personales económicas y ambientales la devastación genera un problema a futuro los terrenos arrasados son incapaces de contener lluvias y deslizamientos lo que pondría en riesgo a la población aledaña en tiempos de lluvias muy bien y lo que tenemos ahora a continuación es la nota que ya habíamos anunciado porque el parque Huascarán por ejemplo también se ha visto afectado y muchas reservas naturales están en peligro no necesariamente porque el incendio haya iniciado ahí sino porque si se inicia en la zona de amortiguamiento que es la zona colindante a las reservas el viento por ejemplo puede arrastrar el fuego hasta allí este es otro informe que tenemos sobre el tema y les anunciamos que más adelante el corresponsal de ATV periodista de ATV ha llegado hasta el corazón mismo en San Martín para contarnos ahí en la primera línea lo que está ocurriendo vamos con el informe la situación ha llegado a ser crítica en el parque nacional Huascarán y no se puede bajar la guardia los incendios llevan varios días poniendo en jaque a este lugar protegido en esta semana hemos tenido ocho incendios de los cuales cuatro han sido de gran magnitud Jorge Sordo es mexicano y se forma como guía de montaña todo este humo y estos incendios tan fuertes que han habido lo que han provocado es una gran contaminación visibilidad muy baja tampoco se podía ver que un avión procedente de Lima tuvo que volver pues le era imposible aterrizar en el aeropuerto de Anta un incendio se registró mientras acampaba todo el valle toda la quebrada se llenó de humo nos ardía la garganta nos dolía un poco la cabeza y era difícil respirar cientos de hectáreas de bosques se han visto afectadas no es solo la muerte y estampida de animales o la destrucción de árboles las partículas suspendidas y la ceniza tienen su propio efecto destructor sobre los glaciares los glaciares lo que hacen normalmente es que el sol pega la radiación y la rebota pero en este caso como hay materia oscura en el glaciar llega la radiación del sol y la absorbe entonces el glaciar se calienta más y se derrite más se afecta las cuencas la vida de las personas y el turismo Ancash es cada año una de las cuatro áreas más afectadas por los siniestros hasta hace unos días eran 32 los incendios registrados en zonas naturales protegidas en Amazonas tampoco se baja la guardia bueno en una parte ya se ha logrado controlar por la zona que subía a Wanglich al oratorio y en este momento se ha reactivado el fuego acá en otra parte una situación que se repite cada año y que tiene picos en los meses de octubre y noviembre es lo que estamos viendo ahora ya se había advertido de que esta sería una sequía que iba a afectar gravemente y podía provocar este tipo de incendios nuestro país no es el único en Brasil en este momento hay un problema similar y antes lo hemos visto también por ejemplo en Australia o en los Estados Unidos nuestro corresponsal Johnny Sumaeta pudo llegar al corazón de Amazonas una de las regiones que como ustedes veían ha sido de las más afectadas él se encuentra muy cerca de los sarcófagos de Lengate y de Tingor Bamba conocido como Pueblo de los Muertos y lo que queremos compartir con ustedes ahora es lo que encontró durante esa incursión en la zona de Pueblo de los Muertos y por supuesto este es el devastador panorama que tenemos ahora motivo al incendio acá tenemos un techo también que este era pues el parador turístico todo completamente destrozado así nos presenta este panorama el incendio que arrasó con toda esta parte de la provincia de Lluya región de Amazonas estamos en otra posición de donde pues tenía Lamo el mirador turístico de Pucatambo ahí ya nos va dando la bienvenida una figura que ha quedado y todos los alrededores y la construcción completamente quemados esta toma es el mirador turístico de Pucatambo mirador del cañón de Lutuamba miren esa hermosa toma todo esto se ha destruido dentro de este escombro de carbón y ceniza vemos a un señor que está supervisando la zona en esta hora de la tarde estamos tratando de mejorar la conexión que tenemos con Johnny Sumaeta para que nos dé mayores detalles él se ha trasladado a otra zona pero las imágenes son impresionantes ustedes imaginarán que ahí donde hoy hay ceniza hay áreas grises enormes hay pastizales paja prácticamente antes había verdor una gran alfombra roja es impresionante cómo cambia el panorama fíjense ustedes las imágenes ahí y bueno estos no solamente estos incendios han arrasado con los bosques estamos hablando de que es el hábitat de muchas especies protegidas lugares turísticos parques naturales tierra que se vuelve inservible durante mucho tiempo y reparar todo esto no va a ser cosa de meses ni semanas por supuesto se va a tener que invertir mucho presupuesto quienes decían que así como se ha diseñado por ejemplo una suerte de autoridad para evaluar los daños y diseñar un plan para recuperar las zonas afectadas por el fenómeno del niño habría que ir pensando desde el gobierno en un mecanismo similar Johnny Sumaeta nos atiende a esta hora adelante Johnny lo tenemos en la línea telefónica mientras vemos sus imágenes buenas noches para informar de la región de Amazonas sobre todo ya con las informaciones y al cerrar esta jornada periodística la visita fue el día de hoy una tocando primeramente la visita de la presidenta de la región de Amazonas la visita de la presidenta de la región de Amazonas en la ciudad de Florida ha generado una controversia debido a la brevedad y a la falta de compromisos concretos que hoy ha demostrado hace la población la presidenta llegó a la región para monitorear las caras aplicadas con los diseños forestales y coordinar acciones con las autoridades locales las fuerzas agreras los bomberos voluntarios y la población sin embargo su visita fue tan rápido muy corta la duración que algunos pobladores nos decían que no llegó ni a 10 minutos la población esperaba una declaración firme de su compromiso sólido para la presidenta pero este no ha sucedido si mira nosotros precisamente tenemos las imágenes de aquello lo vamos a compartir con nuestros televidentes más adelante pero cuéntanos por favor tu experiencia particular tú que conoces la zona qué es lo que más te ha llamado la atención sobre el daño que se ha producido allí cuáles son las consecuencias nosotros tenemos una idea general pero tú tienes los detalles sobre las especies por ejemplo que habitan esta zona sobre el tipo de bosque la función que cumplen estos bosques para mantener la calidad del aire que todos respiramos y ya no hablo del Perú del planeta en su conjunto en este momento yo me encuentro pues con sentimientos dolorosos de fuertes realmente estar en la zona es algo que destroza nuestros sentimientos nuestra alma pensar que han pasado muchísimas décadas para ver una florestación agradable verde a este ambiente sobre todo pues si hablamos de Lamo donde hemos estado el día de hoy pues era un lugar un valle muy atractivo donde pues las plantaciones daban una belleza al lugar los turistas nacionales extranjeros visitaban esta zona del pueblo de los muertos era muy agradable para tomar una fotografía para ver los miradores ahí de Pucatambo donde parece todo el valle de Lucubamba parece la catarata de Agosta toda esta zona ahora se ve solamente carbón y cenizas así es en estos pastitales en estas zonas pues habitaban por ejemplo el venado los conejos y ahora pues está extendido y realmente pues en algunas áreas verdes ahora se puede hasta encontrar fotografiar fácilmente y ver pues el sufrimiento de estos animales Johnny muchas gracias por la información que nos alcanzas es nuestro corresponsal en el epicentro de la neticia en el epicentro de este incendio forestal y en efecto él hablaba de estas especies animales nosotros mostrábamos otras también la verdad es que como él dice es un sentimiento de dolor que nos embarga a todos los peruanos al ver estas tomas que ha dicho por otro lado el premier el jefe del gabinete el señor Gustavo Adrián Sen ha dicho que no hay razones a pesar de la insistencia de varios gobernadores regionales para declarar en emergencia incendios forestales escuchemos nosotros seguimos evaluando la situación tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales y estamos hablando también de lugares donde estamos interviniendo en opinión del que habla hasta este momento y esta es una opinión compartida por Indesi aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de esta emergencia no descarto esa posibilidad pero de momento no se está evaluando porque este problema en el Perú no lo necesitamos por ahora pero no lo descarto tampoco la situación podría empeorar de momento la estamos controlando hídrico esto es regional el déficit hídrico es en toda la Amazonía y los incendios los tenemos desde Chile Ecuador Paraguay Bolivia Perú Brasil entonces todos tenemos que ser conscientes de que esta situación en la medida de nuestras posibilidades cada país le está atendiendo de la mejor manera posible Johnny Sumaeta Johnny Sumaeta destacaba que hoy la Presidenta de Ina Boluarte sobrevoló la zona y sobrevoló en un helicóptero de la Fuerza Armada precisamente hubo un problema cuando se destinó un avión para apoyar las labores de sofocación del fuego porque hay zonas en las que únicamente puede bajar hasta la altura adecuada un helicóptero pero bueno la Presidenta hizo un sobrevuelo y luego descendió al centro poblado Pomacocha y en efecto después de este sobrevuelo ahí estamos viendo las imágenes de la Presidenta viendo cuál es el daño que se ha producido allí desde este helicóptero ¿no? de las Fuerzas Armadas ella bueno en efecto la población parece que esperaba que tomara una serie de medidas un poco más drásticas fue una visita corta pero estas son las imágenes que corresponden a la actividad de la Presidenta en la zona afectada sobre todo en la región Amazonas donde realmente es crítica la situación yo les decía recuperar todo esto va a tomar años y una enorme inversión en algún momento incluso se pidió cooperar acudir a la cooperación internacional a expertos a personas que estén calificadas porque se requiere además muchísimo dinero un gran presupuesto pero esas son las imágenes que estamos viendo y ahí está el momento preciso en que la Presidenta llega a Pomacochas una visita corta y donde no faltó el reclamo de la población están con nosotros ahora aquí en los estudios Juan Carlos Morales Carpio comandante general del cuerpo de bomberos voluntarios del Perú y también el señor Renzo Saavedra comandante jefe de respuesta a incendios forestales del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú y algo que nos gustaría que nos explicaran es la diferencia entre el trabajo que cumplen los bomberos aquí cuando se trata de un incendio en un edificio y lo que ocurre cuando se requiere encarar hacerle frente y sofocar un incendio de la magnitud de lo que estamos viendo bienvenidos señores muchas gracias han traído algunos implementos algunos que son los específicos que se utilizan para los incendios forestales efectivamente tenemos dos tipos de equipos de protección personal el uniforme rojo es un equipo para incendios estructurales donde edificios todo y el equipo amarillo son para los incendios forestales está mostrando una casaca usted color amarilla que característica tiene esta casaca y por qué se utilizaría para ello y la pregunta clave es ¿tienen los bomberos en el Perú las herramientas que requieren? Buenas noches muy buenas noches comandante Saavedra para explicar un poco lo que el comandante menciona no tenemos estos son los trajes de incendios forestales son trajes certificados para incendios forestales y como tú puedes ver hay una gran diferencia con el traje estructural que tiene un peso mayor tiene un nivel de protección diferente este es mucho más ligero este es mucho más ligero puedes mirarlo para tocar el material y dígame cuál es la particularidad y por qué se utiliza de qué está hecho básicamente todos los equipos de protección porque hay que entender una cosa una prenda para combate a incendios es un traje que tiene un nivel que ha sido preparada y diseñada para ser certificada como un traje de protección no solamente es una prenda como tal entonces de eso permíteme puedes darte cuenta que la diferencia es amismal en el peso y eso redunda justamente en el tipo de trabajo que realizamos claro tengo unas botas que yo quisiera mostrarle a la gente que estas son para incendio forestal de acuerdo no incendios estructurales ok y qué tipo de cazada se utiliza para las zonas para los incendios forestales básicamente la indumentaria que llevo yo ahora es una indumentaria mucho más ligera mucho más práctica y más vistosa como puedes ver para trabajar en áreas abiertas como son los incendios forestales están los bomberos en nuestro país preparados para ello cuentan con los recursos cuentan con el conocimiento los implementos por ejemplo alguien nos decía que es muchísimo más caro porque también hay que atacar el fuego desde el aire a ver ahí hay que hacer una precisión nosotros como cuerpo de bomberos y acá el comandante general podrá afirmar eso tenemos la capacidad humana y le hemos demostrado a nivel de las 22 regiones donde se han presentado incendios donde estamos presentes es importante destacar que los incendios no están ocurriendo solamente desde este mes venimos estando presentes en estos desde principios de junio nosotros y importante también decir que no contamos en realidad con estos equipos para incendios forestales solo hay una o dos regiones que cuentan con eso el comandante general podrá detallar más al respecto efectivamente comandante permítame creo que tenemos unas imágenes permítame por favor quiero escucharlo a usted lo que acaba de decir el comandante Saavedra también a propósito de información de bomberos voluntarios que advertían que el personal no tiene justamente como acaba de explicarnos el comandante Saavedra esta indumentaria comprarla requiere una inversión de 9 mil y 10 mil soles por cada bombero esto es así claro del equipo para incendios forestales hay un promedio de 17 mil soles lo que es infraestructural cuesta aproximadamente 12 mil a 13 mil soles por bombero lamentablemente el uniforme de protección para incendios forestales no se cuenta solamente hay una región que el gobierno regional se encargó de la región Cusco vehículos y equipos de protección personal pero las demás departamentales no cuentan con ese equipo recién los gobiernos regionales están motivando a hacer estas adquisiciones a solicitud de los propios bomberos donde están firmando convenios para el equipamiento a partir de cada región hay muchas regiones muchos gobiernos regionales que están apoyando pero en la cuestión de estos incendios forestales recién están tomando más conciencia ¿se han dado abasto ustedes en esta emergencia? miren nosotros venimos combatiendo incendios forestales más de 40 años recién en los últimos años se está notando que se está tomando mayor atención pero estamos trabajando en todos los incendios forestales naturalmente con las limitaciones de equipamiento tanto en equipos de protección personal como en equipos para poder atenderlos por ejemplo ¿hay bomberos afectados? es decir por la inhalación de humo por ejemplo no no tenemos se va a contar con ciertos malestares pero ahorita no tenemos gracias a Dios ninguna comunicación de que haya su día debemos saber como le digo a través de 40 años que venimos atendiendo ya los bomberos tenemos 6 bomberos que murieron en diferentes épocas como le digo recién se está tomando mayor atención a este tipo le hacía esta pregunta porque fíjese que tenemos una información acá de un medio internacional que habla de cómo por ejemplo está ocurriendo esto también en otros países y se menciona no sé desde el norte de Portugal que dejó un bombero fallecido y 4 heridos 3 de ellos graves mientras las llamas continúan afectando viviendas y comercios en este caso ahora este no es un fenómeno exclusivo del Perú vamos a tener la gráfica para continuar conversando con ustedes de cómo se han focalizado algunos focos peligrosos en determinadas regiones usted destacaba el Cusco el Cusco se preparó por algo en particular tomó la delantera y por qué cree que las otras regiones no si la sequía ya era algo que se advertía ahí tenemos la gráfica es que en el Cusco hace tiempo han vivido ya este tipo de emergencias literalmente entonces ellos mismos los bomberos solicitaron al gobierno regional que les compren los equipos los vehículos cosa que han hecho ya están preparados ellos y hay que tener presente que los bomberos peruanos han sido capacitados por el Servicio de Estados Unidos o sea están certificados y ahorita se está hablando de instrucción nuevos instructores a nivel nacional para todo el cuerpo de bomberos vemos ahí Cusco por ejemplo tiene tres todavía incendios activos pero nos preocupa Amazonas y usted dice no solamente está la indumentaria que les he traído aquí para enseñar y ver la diferencia sobre la mesa sino además vehículos ¿qué vehículos se requieren? vehículos ligeros y 4x4 porque para las zonas donde tienen que entrar no es un vehículo que está en la ciudad no es la bomba clásica que vemos acá en Lima tiene que ser los 4x4 con especial diseño igual las mangueras con ticento tienen que ser siquiera de una pulgada pero con unas bombas de alta presión igual que los pitones es decir el chorro debe salir con más fuerza claro con mucha más fuerza mucha más presión entonces todo ese tipo de equipamiento que se han solicitado me imagino que para el próximo deben estar comprando porque no es fácil comprarlo en la administración pública todo ese tipo de equipos han presentado ustedes ya han hablado con la autoridad tienen un cálculo un presupuesto más o menos de lo que se requeriría si nosotros hemos presentado demandas adicionales en conjunto para el cuerpo de bomberos al MED los cuales deben estar en evaluación acuérdense que recién viene el proyecto de ley que lo aprueben para ver cuánto es el presupuesto final para el cuerpo de bomberos pero además en cada región se ha solicitado a los gobiernos regionales que atiendan a los bomberos ¿por qué? porque ellos también como autoridades son los primeros por ley que tienen que apoyar al cuerpo de bomberos yo decía que esto tiene varias causas una de ellas se dice es esta práctica que hay de quemar la tierra para prepararla para nuevos cultivos pero esa es una no es la única también está el tema de la sequía los vientos ¿qué diría usted? hay un tema el 98% de incendios forestales es por causa humana la causa de la naturaleza pocas veces da no que sea un rayo que vea y enciende pero normalmente es pero la propagación la propagación si es por el cambio climático le digo por lo que vemos en el mundo en general se habla de incendios forestales y es justamente debido al viento ¿no? que contribuye y a las sequías y al cambio climático que está experimentando el planeta ahora ¿cómo revertir esta costumbre de quemar estos suelos? porque entiendo que no solamente la utilizan los agricultores sino también gente que quiere deforestar para practicar allí algún tipo de actividad ilegal mira el tema que siempre se ha hablado que no solamente hay que actuar en el momento que suelen las emergencias para algo tenemos que hacer la capacitación y tener una cultura de prevención nosotros lamentablemente recién se reacciona el Perú cuando suelen las emergencias tiene que haber programas de capacitación justamente para decir lo que no deben hacer y eso debe ser en los primeros meses de cada año porque normalmente los institutos forestales se originaban a partir del mes de septiembre hoy en día ya empezaron a partir de junio entonces es necesario que se hagan programas de capacitación ustedes están en capacidad también podrían participar de estos cursos de capacitación con los propios agricultores a través de los gobernadores regionales y de los alcaldes que son el puente de comunicación con las poblaciones por supuesto que sí dentro del programa y a través del mismo Cuerpo General de Bomberos tenemos un staff de instructores tenemos obviamente la capacidad regional ya incluso de no solamente formar nuevos combatientes de incendios forestales en la institución sino también las demás entidades que trabajan conjuntamente con nosotros y es importante ese tema que menciona el comandante que señalas la prevención y la preparación de acciones iniciales en la comunidad es vital y sumamente importante para este tema les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros para explicarnos entender mejor y además ser tan didácticos al traernos esta indumentaria que se tiene que comprar se tiene que adquirir y se tiene que trabajar como usted dijo sobre todo poniendo el foco en la prevención muchísimas gracias vamos a ir a una pausa no ocurre ahora pero cuando regresemos se ofrece medio millón de soles por alguna información que lleve a la ubicación de Vladimir Cerrón donde está el líder de Perú Libre vamos a la pausa regresamos regresamos con la información y vamos a Trujillo donde una mujer que estaba concentrada en su celular en esta esquina salvó por unos centímetros estos son los precisos instantes en que un auto choca contra un montacarga y por poco la arrolla el impacto fue brutal el conductor de la motocarga salió expulsado sufrió por supuesto un fuerte golpe que lo dejó no solo adolorido tendido sobre la vereda y un bus que recorre la ruta a Hiram Bingham entre Machu Picchu pueblo y el santuario histórico de Machu Picchu perdió el control en horas de la mañana el obnibus salió de la vía y se volcó sobre un terraplén a varios metros de la carretera dejando al menos 20 personas heridas sobre las causas que provocó este accidente la empresa de transportes ha mencionado que personal de la policía se encuentra en este momento investigando para establecer las responsabilidades cuando habíamos como habíamos anunciado antes de ir a la pausa aumentó la recompensa y ahora se ofrece medio millón de soles para poder dar con el paradero del prófugo de la justicia y líder de Perú Libre Vladimir Serrón las autoridades aseguran que lo buscan por aire mar tierra y hasta por debajo de las piedras pero el otrora todopoderoso de la región Junín parece inubicable será por ello que Vladimir Serrón se ha convertido en el hombre más buscado del país con una recompensa que subió de 200 mil a 500 mil soles por cualquier información que lleve a su captura el ministerio del interior hizo oficial esta modificación en la plataforma de los criminales más buscados de nuestro país una millonaria cifra que pone al líder de Perú Libre a la altura de sanguinarios delincuentes como Erick Luis Moreno Hernández líder de los federales Johnson Smith Cruz Torres líder de los pulpos el narcotraficante Rodrigo Torres conocido como el mexicano y Gonzalo Eduardo Monteverde Busaló acusado por lavado de activos a través de la empresa Odebrecht y es que en menos de un mes la gratificación por el ex gobernador regional de Junín pasó de 100 mil a 200 mil y ahora a medio millón de soles por su captura luego de que escapara de la justicia al ser sentenciado a tres años y seis meses de prisión por haber cometido delito de colusión por el caso Aeródromo Huanca al respecto la congresista Kelly Portalatino que actualmente está siendo investigada por mantener comunicación con el prófugo fundador de su partido rechazó la medida estamos haciendo más cortinas de humo donde vemos que hemos sido enfáticos la bancae y la militancia y todo lo que le siguen al doctor Vladimir creen él que es inocente sin embargo acá hay mucho temor por grupos de poderes que no quieren que llegue pues a ser presidente de la república para el periodo 2026 según un último estudio de la encuestadora Datum el 55% de los peruanos consideran que Vladimir Cerrón es protegido por el gobierno de Dinamo Luarte y un 29% consideran que el apoyo proviene de la bancada de lápiz han sido varios los intentos fallidos por encontrar al prófugo perulibrista el último ocurrió el pasado 8 de septiembre en un condominio en Ica donde la policía ejecutó un intenso operativo pero sin resultados positivos muy bien bueno todos al final atribuyen a esto a una decisión política un temor a una persecución política pero lo cierto es que la última vez por lo menos este es el último mensaje en septiembre 15 publicado por Vladimir Cerrón dijo al morir un líder aun cuando sea un partido orgánico siempre existirá una reconfiguración del poder se refiere al caso Fujimori y dice no habrá mucho cambio porque desde su reclusión la dirección se recompuso ya su muerte se reafirma el reto ahora es que el elemento mítico del líder lo siga sosteniendo tarea nada fácil y bueno hace poco el ex comandante general de la policía Jorge Angulo reveló nosotros ya llevamos la cuenta esta es información de cosecha propia son 346 días que lleva prófugo Vladimir Cerrón pero además hubo 9 operativos para capturarlo todos fracasaron todos todos los operativos tenemos información sobre el último el operativo fallido en Ica por ejemplo el jueves 5 de septiembre donde de pronto se escuchó a un locutor radial y la policía movilizó por orden del ministro todos los equipos para encontrar a Cerrón y en teoría y entre comillas Cerrón había desaparecido ¿no? otra situación similar se presentó antes también ¿no? el 10 de agosto cuando Cerrón aparece en un zoom de aniversario del partido Perú Libre no nos olvidemos él aparece ¿no? y se se ha reiterado ya en varias oportunidades cómo es posible que ocurran cosas como esta que Cerrón hable y que no se pueda rastrear finalmente a través de la tecnología que se supone maneja la policía su paradero esa es la situación hay una sensación en general en la población de que no hay una decisión política para poder dar con el paradero del líder de Perú Libre no nos olvidemos que finalmente es el líder del partido político que llevó a Pedro Castillo al gobierno en una plancha en la que la actual mandataria Dina Boluarte era la vicepresidenta esa es la situación muy bien nosotros nos vamos ya hemos llegado al final del noticiero ha sido un placer acompañarlos al inicio de una nueva semana mañana por cierto vamos a estar todavía haciendo un seguimiento importante con más información sobre el caso Andrés Hurtado y más sobre esta emergencia nacional producto de los incendios forestales que tengan muy buenas noches